El problema no somos nosotros, el problema es un Estado que es incapaz de entender cuando a escasos cientos de kilómetros, pues Escocia ha votado. ¿Cuál es la diferencia? Somos todos europeos, Escocia puede votar y nosotros no. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Sí, sí, al final el reto democrático que nosotros planteamos acabaría o acabará siendo incluso positivo en términos democráticos también para la mayoría de la sociedad española, que tendrá la oportunidad de una transformación política de fondo, o pasa por Cataluña y por Euskal Herria, o si no, la realidad española nunca cambiará a favor de la mayoría social española. Y el republicanismo español al final es muy probable que sea mayoritario, pero no se puede expresar por la inmensa presión que tiene en contra y si nosotros somos capaces de avanzar democráticamente, y yo estoy seguro que esto también es bueno para España, también. Al final nosotros no luchamos contra el pueblo español ni contra sus trabajadores, y al final este es un proyecto de democratización real del Estado. O sea, no hay democratización del Estado sin derecho a la autodeterminación y reconocimiento a la plurinacionalidad. Y al fin y al cabo, bueno, ellos edificaron un régimen en el 78 sobre la brase de negar estas dos cosas. Y ese es un régimen que ahora está en crisis. Y lo preocupante es que si observamos una tendencia estructural en el Estado que cree que todavía el autoritarismo puede hacer sobrevivir ese régimen, pues esto es la evolución de la extrema derecha, etc. Y nuestro propósito y nuestra propuesta es precisamente la que va en sentido contrario, que es más democracia, más libertad, más igualdad. Bueno, y en definitiva una posición más civilizada con respecto a los que vemos.